A continuación se presenta mi proyecto que se llama el Instituto Jurídico de San Juan de los Viernes. Para ingresar al bus los pasajeros tienen que presentar su tarjeta. Si la tarjeta es incorrecta, los pasajeros no van a poder subir. Y si la tarjeta es correcta, los pasajeros van a poder subir y el contador de personas empieza a funcionar. Este es mi contador de pasajeros. El contador de pasajeros sirve para dos cosas. La primera es para contar el número de pasajeros que se han subido en el bus y la segunda es para contar el número de pasajes que se han recaudado. Esto yo lo puedo aumentar el pasaje, lo puedo también bajar el número de pasajes. Ahora aquí está contando el pasaje que se está poniendo, lo que los pasajeros están dando. Esto también lo puedo aumentar, digamos que lo aumento a dos. Y ahora acá les voy a contar el número de pasajes. Y de esta forma puedo saber cuánto he recaudado durante todo el tiempo. Si lo aumento a tres soles, voy a ir sumando de tres en tres. Como se puede ver aquí en la pantalla. En un turístico recorre... No tiene caja de agua, jugándose en la semana y no tiene caja de agua. Muchas gracias. 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 Gracias.